Hola que tal, muy buenas tardes mis estimados, muy buenas tardes ya casi noches, ya tenía días que no trabajaba la gripita nos pegó algo fuerte pero ya andamos aquí de nuevo con ánimo, gracias a Dios espero que ustedes también, donde quiera que nos miren, también se encuentren en salud y con ánimo y mire esta tardecita se la quiero dedicar a esta plantita de ruda que mire como como que se me emplagó como que se puso un poco triste, entonces el propósito es sacarla de su maceta primeramente dar una limpiadita, quitarle todo lo que tiene dañado, sacarlo de su maceta y plantarlo aquí en este espacio que hice directamente a la tierra porque de repente sus raícitas poblan completamente su recipiente donde están plantadas y ya requieren de más espacio y en veces por eso se entristecen aquí tengo esta plantita de hierbabuena que hace como unos 15 días que planté igual por lo mismo que estaba triste y mire ya cobró ánimo de hecho esa aguillita que lleva ahí es señal que ya se agarró bien y está intentando a crecer más entonces es lo mismo que voy a hacer con esta ruda quizás se pregunten por qué pongo ese montón de piedritas alrededor de ella pues miren ya he comentado que yo por aquí tengo muchas gallinas sueltas entonces si no hago eso la gallinita por buscar qué comer viene y me hace, me desbarata el cajete que yo le hago a las plantas para que agarren agua y para mantenerle más blandita el terreno para que sus raíces se sacan más fácilmente bien este va a ser mi trabajo de esta tarde los saludo con mucho gusto no olviden suscribirse a nuestro canal que es sobreviviendo en el rancho bajo pandemia y mire aquí ya está la profundidad lista del pozo este ya aquí está listo para entregar la plantita pero siempre tiene que dejar un escarbe sin sacarle la tierra para que quede blandito abajo para que la raíz se le haga más fácil cundir y mire una vez que está listo el pozo entonces aquí ya tengo también un puñado de estiércol de corral se dice que ese es muy bueno y luego también tengo un puñado de cal ese ayuda para matar cualquier bicho que ande por ahí que puede afectar a nuestra planta y luego también tengo aquí unos trocitos de sábila que le echaré picaditos para que le sirva como un raizal para ayudar a que la raíz se propague más rápido y más fácil lo primero que voy a hacer es le voy a echar el estiércol luego le voy a poner su cal y luego le voy a picar su sábila en pedacitos mire lo bueno es que tengo bastante sábila entonces no hay ningún problema en echarle sábila mire podemos ver que la raíz ya estaba un poco apretada entonces quizás era lo que le hacía falta un cambio de lugar mira ahí ya enterré la maceta y un detalle que le quería decir es que cuando usted está haciendo el pozo la primera tierra que saque póngala hacia un lado porque siempre la tierra que está arriba es la más fértil y la que ya está más profundo la puse hacia otro lado porque la tierra que voy a usar para cubrir mi maceta va a ser esta que es la más fértil entonces así quedaría mi maceta mira esperamos que todo salga bien ya le quité lo más fellito lo más reseco y mire ya se ve mucho mejor la plantita bueno nos está ganando el día por hoy sería todo un saludito para todos en cualquier parte del mundo que nos vean los apreciamos mucho y les mandamos saludos desde acá de Nayarit